Saludos compañeros y compañeras mi nombre es Fernando de 3T Illusion y hoy vamos a realizar la simulación de la lluvia con Blender 280 para nuestras escenas para que sean más realistas a la hora de realizar pues una escena con lluvia y demás. Es muy fácil de hacerlo y lo vamos a hacer muy rápidamente. Aquí tenemos un suelo con un poquito de humedad. Ya le creé directamente la humedad para que el suelo quedara como un poco húmedo. Parece que tiene humedad ya. Esto le va a dar más realismo a la lluvia que vayamos a hacer. Parece que ya está mojado ya en sí. Nos facilita un poco que nuestra animación quede lo más realista posible. Lo siguiente que hice para hacer que la lluvia quedara bastante perfecta a la hora de incidir. Puse la cámara aquí y puse una luz aquí y otra luz aquí para que lo vean. Lo primero que vamos a hacer es presionar 7 y desde la vista superior vamos a crear un plano con la S para que nos oscura aproximadamente toda la zona y vamos a intentar. Creo que ahí está bastante bien. Creo que está bastante bien ahí. Entonces a ver si la cámara me lo pilla o no me lo pilla. Incluso lo podemos hacer con la G y la Z. Podemos bajarlo un poquito. Lo dejamos ahí y sigue dándonos los brillos que me interesan. Perfecto. Una vez que tengo el plano seleccionado que he creado, a este vamos a crearle siempre algunas subdivisiones para que trabaje bien lo que es la física. Vamos a darle W, subdivisión y le vamos a ponerle con 10 suficiente. Una vez que tenemos esto subdividido, nos vamos al panel de edición de propiedades. Y en el panel de edición de propiedades, en la parte de partículas, que es esta parte de aquí. Le damos a new, creamos una nueva partícula y le ponemos nombre. Vamos a ponerle lluvia. Una vez creada esa partícula, 1000 está bien. Vamos a ponerle 1 y aquí vamos a ponerle a lo mejor 3000. Vayan probando porque al principio con 3000 va bien, pero a lo mejor con 2000 va bien o con 1000, dependiendo de lo que queramos y de la intensidad de la lluvia. Y así no ocupamos tanto recurso del equipo. Cuanto más pongamos aquí, más recurso vamos a ocupar. Ya tenemos las 3000 partículas, tenemos aquí uno, le ponemos uno aquí. Framestar es donde empieza y donde termina la animación de la lluvia. En el apartado de animación, en el espacio de trabajo de la animación, esta nos dice que tiene 150. Vamos a dejarlo en 150, va bien. Volvemos otra vez al Sadding de textura. Perfecto, ya tenemos la partícula de esa manera. Fíjense que aquí en el apartado de animación, si quisiéramos más le damos más aquí. Aquí es donde ponemos la cantidad de frames que tiene la animación, 150 que está bastante bien. Y nos vamos otra vez a Sadding, en el apartado de Sadding. En el apartado de Sadding de las propiedades, aquí vemos cómo se comporta nuestra animación. Lo siguiente que vamos a hacer es regular un poco la intensidad. Es decir, este lo tenemos bien. La vida de la partícula. Le damos a Lifetime, que es la vida de la partícula. Y lo dejamos en 50. Seguimos por aquí. La velocidad la tenemos correcta. Ya veremos si la ampliamos o no. Aquí en donde pone Render, el apartado de Render, vemos que podemos cambiar las propiedades del Render para la vista. Aquí tenemos unos círculos, pues aquí que tenemos halo. Halo es los círculos estos que vemos aquí, pero podemos cambiárselo a Objeto. Se nos abre aquí abajo una pestaña donde podemos poner un objeto. Yo he hecho un objeto aquí, que no es otra cosa que es un cilindro. Y seleccionando en las herramientas de partícula, donde la parte de Render, donde está Estancia, Objeto, Estancia, presiono aquí en el pincel. Ya me lo reconoce. Tengo ya el objeto en la lluvia. Es decir, que la lluvia va a tener esta forma. Volvemos a ver la animación. Vemos que se comporta bien. Vamos a hacerlo para que se vea, porque si lo hago transparente se ve sutilmente, pero como estoy haciendo la prueba para que vean que funciona todo perfectamente, lo vamos a hacer un poco descarado. En la pieza que acabo de hacer, lo que hice en su momento, le doy en Textura y creo una nueva textura. Y aquí en el panel de nodos, voy a darle un color. Vamos a darle un color rojizo para que nuestra partícula sea roja. La lluvia. En verdad podemos darle transparencia. Si yo puedo darle aquí una transparencia, poner un nodo de transparencia y se vea transparente como la lluvia. Un brillo. Pero para verlo en esta clase, vamos a hacerlo así. Una vez que tengo eso, presiono el cero. Vamos a ver cómo se comporta. Bien. Vemos que se está comportando bien. A ver aquí. ¿Correcto? Tenemos nuestras partículas de color rojo, que se ven un poco mejor. Voy a deseleccionarlo a ver si consigo. Sí, sí se ve. Bueno, ya tenemos la lluvia creada. Incluso para verlo para este vídeo, vamos a darle más intensidad a esa lluvia. Lo tenemos. Vamos a hacerle un poco más. Para que se haga más grande la lluvia y verla, vamos otra vez al panel de edición de propiedades. Donde pone partículas. Y en la parte de render, tenemos aquí el tamaño de la partícula. Si yo le hago esto, fíjense cómo. Y ahora sí me lo deja ver mejor. Se ve rápido, pero se ve. Lo siguiente que vamos a hacer, ya tenemos la lluvia creada aquí arriba. Pero necesitamos que esta parte de aquí abajo, absorba el golpe de la lluvia. Para ello, seleccionamos el objeto. Yo ya tengo unas texturas creadas, que son las texturas del suelo. Y aquí, en la parte de esta, en la parte del panel de propiedades, donde pone físicas. En las físicas vamos a crearle una colisión. Y en la colisión, desplegamos. Y vamos a observarlo en esta opción, que se ve mejor. Fíjense cómo ya aquí me está absorbiendo. Esto es porque aquí tengo un 06. Fíjense que si yo bajo estos niveles, se me queda más. Necesito que la partícula se me quede pegada al plano. Bueno, vamos a darle, donde pone Sticknex, que esto es como si se quedara la pieza pegada. Fíjense cómo. Si yo doy aquí, se me va quedando pegado. Se me va quedando pegado. Me interesa que sea, no tanto, que se me quede pegado porque así hace la simulación de la lluvia. Un poquito, ¿no? En esta parte, el objeto del suelo, que es la parte de la colisión, nos da la propiedad de poder hacer que sea impermeable, que no lo sea, que se mueva, que se quede quieto, que se quede estable. Con este tipo de propiedades que pueden ir probando unas a unas, ¿no? Vamos a tocar alguna. Esta, vamos a darle menos intensidad. La absorción. Un poquito de absorción. Randomize. Esto es para un random. La fricción, un poco de fricción. Y vamos a dejarlo así. Lo siguiente es ver cómo se comporta. Cero. Y nos vamos a el render. Bien, se queda mucho tiempo. Nos vamos a donde pone Sticker. Y le vamos a quitar. Rebota. Fíjense que rebota. Eso rebota es por esto. A ver, esta es la permeabilidad. Vamos a verlo. Se reinicia la animación. Rebota. Sigue rebotando. Dipping. Necesito que se quede en el suelo. Un poquito más que se quede. Vale, perfecto. A ver. Vale, la tenemos. Hemos visto que ya tenemos la lluvia creada. Lo siguiente es generar la humedad del suelo cuando la gota cae. Vamos a hacerlo. En el apartado de menú de propiedades. De edición de propiedades. Nos vamos al apartado donde pone aquí Dynamic Paint. Vale. Y con la parte de arriba seleccionada. Y en Dynamic Paint vamos a ponerle aquí Bruce. Bruce es pincel. Una vez que hemos creado el pincel. Que lo añadimos aquí. Le damos a dar una textura negra. Un color negro. Vale. Esto lo vamos a deseleccionar. Y una vez que hemos creado esto. Vamos a donde pone Mesh Volumen. Y le vamos a decir que me cree en Partícula System. Y aquí abajo. Como he creado la partícula esta. Le voy a decir que sea en la lluvia. En la partícula de lluvia. Quiero que la partícula de lluvia me pinte lo que cae abajo. ¿No? Vale. Una vez terminado esto aquí arriba. De haber hecho estos cambios. Me voy a la selección de abajo. A la parte de abajo. Y aquí digo otra vez en la parte de menú de propiedades. En la parte de físicas. Digo Dynamic Paint otra vez. En Dynamic Paint le añado ahora en vez de añadirle un pincel. Un Bruce. Le añado un canvas. Un lienzo. Y le digo el nombre. Vamos a poner humedad. Por ejemplo. Humedad. Te selecciono esto aquí. Aquí nos dice cuando queremos que empiece esa humedad. Yo quiero que empiece en el frame 1. Vamos al apartado de animación. Y la primera gota cae en el 25. Nos vamos aquí al apartado de Sadding. Y nos dijo que era el 25. 25. Pues aquí le decimos 25. Que es el frame 25. Donde va a empezar a hacerse las manchas. En el frame 25 lo tengo. Como no vamos a generar en la punta de abajo de las propiedades de la física. Aquí donde pone Output de salida. Yo despliego aquí. Y se me va a aparecer esto en rojo. Esta es la salida para que el render me lo pille. Le doy el 2 más para que me abra la salida. Vamos a ver cómo funciona y vamos tocando esto de aquí. Lo siguiente que sería quiero que se me vea aquí. Para que se me vea vamos a crear nuevo material Shift A y le vamos a decir vamos a hacer un shader Mix shader vamos a crear Shift A un principal en la parte de abajo y aquí arriba en la parte de arriba Shift A le vamos a crear donde pone Input donde pone Vertex Color me parecen dos opciones. El pincho donde pone Web Map la primera y la voy a enganchar aquí. Vamos a ver qué ocurre. Fíjese cómo me va pintando ya. Aquí podemos controlar en el menú en las propiedades de las físicas en el apartado de avanzado aquí podemos controlar la intensidad con la que me va cayendo. Vamos a hacerle un poquito de exacto hacer una cosa así más suave y después más intensa y esto es el Radius el radio con lo que va a atacar el más pequeño más grande. Vamos a hacerlo así para que cubra toda la superficie. Pero no me gusta porque tiene un color blanco. Vamos a intentar darle a esto un poco de brillo. ¿Ven cómo me va? Me lo va pillando. ¿Lo ven? Vamos a darle un poquito más de intensidad porque parece que no no lo va pillando aquí un poquito así aquí. Fíjense cómo ya me va creando la suciedad o la suciedad la gota que me va mojando el suelo. Pero aún así no estoy convencido con la lluvia necesito que la lluvia tenga ahora las gotas que se vean las gotas cayendo y en modeling fíjense la cantidad de polígonos que he puesto dependiendo de la cantidad de polígonos que le demos en W subdivision si le damos la cantidad de polígonos que queremos la definición de la caída de la gota va a quedar mejor entonces tiene que ser un equilibrio como siempre digo para que no nos pasemos. En principio yo le he hecho una cantidad de polígonos pues bastante grande para que se vea bien la animación y vamos a dejarlo aquí así para que veamos la diferencia de cómo se va haciendo de cómo se va creando la lluvia cómo se va creando la gota cuando cae. Me vuelvo otra vez a edición de propiedades donde pone física con el panel de abajo seleccionado y le creo una nueva propiedad en la nueva propiedad en capas le voy a decir vamos a decirle agua una vez que creamos en agua vamos aquí abajo y donde pone paint ahora ya lo cambiamos aquí ponemos wave fíjese como ahora ya me va cambiando todo esto pero esto hay que regularlo porque está demasiado exagerado vamos a hacerle un poco de esto podemos hacerlo cuando estamos en una piscina o un mar que de repente llueva o lo que sea o queremos que se mueva pues puede ser una opción bastante buena esto una vez que tenemos esto creado vamos a darle en la influencia la influencia vamos a dejársela poquito una cosa sutil exacto y el radio también que sea no sea muy grande ahora vamos a ver la animación cero cero nos vamos a el render y vamos a comprobar cómo se mueve nuestra agua tiene todavía bastante radio vamos a quitarle fíjense cómo me va haciendo ya vamos a hacerlo más pequeño más sutil todavía y ya tenemos nuestra lluvia transformar la lluvia de otro color pero bueno la he puesto así para verlo pero vamos a verlo aquí ven cómo hace el efecto ¿no? vamos a ampliarlo para verlo pues más exagerado aquí sería más exagerado pero deforma mucho el plano también podría valer pero vamos a verlo desde aquí es como cuando tiene mucha agua ¿no? aquí parece que tiene la cantidad demasiada agua pero bueno podemos hacer muchísimos efectos la verdad que son brutales y bastante bien hechos bueno espero que les haya gustado el video tutorial ha sido cortito ha sido fácil de hacer y da una potencia pues brutal a nuestras escenas espero que les haya gustado el tutorial espero que lo hayan disfrutado y nos vemos el próximo martes hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal!